Neymar Jr. fue presentado ayer por la directiva de su nuevo club, en este caso el club Al-Gilal. Después de dicha presentación, muchos pensaban que Neymar Jr. jugaría ese mismo día en el compromiso de liga que tenía el club, pero las cosas no sucedieron así. Luego de su presentación, el delantero brasileño, Neymar Jr., tuvo el privilegio de presenciar el partido de su nuevo equipo desde un palco, el cual finalizó con un empate 1-1. Un día después, se revela la razón por la cual Neymar Jr. no pudo debutar con la camiseta del Al-Gilal en el mismo día de su presentación. Neymar tiene una lesión muscular y él mismo no podrá jugar como mínimo hasta el mes de septiembre, así lo confirmó su entrenador personal, Jorge Gises. El entrenador del jugador también agregó que se siente muy molesto con la selección de fútbol brasileña porque, a sabiendas de lo que está pasando y de que Neymar tiene en estos momentos una lesión muscular, decidieron convocarlo. Jorge Jesús, quien es el actual entrenador de Neymar y está al mando del banquillo del Al-Gilal, fue quien confirmó la noticia en los distintos medios de comunicación durante la reciente rueda de prensa del equipo. Según la información proporcionada por el entrenador de Neymar, el jugador estaría listo para disputar partidos con su nuevo club a partir del mes de septiembre. No cabe duda de que todos los fanáticos del Al-Gilal están ansiosos por ver a Neymar vistiendo los colores de su camiseta, pero esto tendrá que esperar según lo previsto. Hasta el momento no se han dado muchos detalles sobre la lesión muscular que tiene el brasileño Neymar Jr., pero lo que sí se dejó claro es que no estaría en los terrenos de juego, por lo menos hasta el próximo mes. Recordemos que Neymar Jr. es el fichaje estrella del momento en la Liga de Arabia Saudita y es normal el gran interés por parte de los fanáticos del Al-Gilal y de la prensa saudí saber cuándo podrán ver al delantero en acción con su nueva camiseta, en este caso la del Al-Gilal. Gracias. 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 Gracias.